Hablamos que la vida nos va a dar la importancia de la vida de los soberanos y de los demás. Os le damos a todos los que adoran con el alma y con el corazón. A ver, todo el mundo en la de tres, adoro, adoro. Adoro. La calle que nos vivimos, la noche que todos nos conocimos. Adoro. Las casas que me dices, en los brazos me dices, en los sábados y en la vida. Adoro. Las caras que me dices. Adoro. Las caras que me dices. Adoro. Las caras que me dices. Las caras que me dices, las caras que me dices, que nos adoran en aquelas caras que me dices. Y no puedo más tenerte junto a ti, De tanto ser claro, de mi, no separarte de ti. Es que eres mi existencia que es en ti Es mi luna, es mi sol, es mi noche de amor ¿Y dónde están las enamoradas de Branco? Otra vez a la vez, tres, amor, preparados Un, dos, tres, amor Me lloran tus sueños, dos, tres, calle con labios rojos Amor, me lloran tus espirias, que os acaban tus camiones Un amor, me lloran tus sueños Y no puedo mantenerte junto a mí Se concedra de mí, separarme de mí Es que eres mi existencia que es en ti Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor Amor, me lloran tus sueños, dos, tres, calle con labios rojos No puedo mantenerte mí, separarme de ti No pienso que es en ti Desde el mundo camines Yo quiero una vida mia Tú te borro, mi vida mia Tu te borro, mi vida mia Yo te borro, mi vida mia Yo te borro, mi vida mia Nunca no lo déjé ¡Gracias!